Ninel Conde fue vista por un camarógrafo y ella se encontraba junto a Larry Ramos, por lo cual no se quedó tranquila y lo hizo saber, pues no le gustó la acción que hizo el camarógrafo. Bienvenidos a un nuevo video en Famous Clouds Up. Ninel se vuelve a ver en medio de una polémica, y esto se debe por unas historias que estaría compartiendo en sus redes sociales. En estos videos, ella habla sobre lo que pasó y lo que tuvo que vivir junto a este camarógrafo. Ella explica que él venía manejando y que abrió su puerta para poderla capturar, hasta la rodeó, que además la siguió por toda la ciudad de Miami, hasta el aeropuerto. Y que no solo la grabó a ella, sino que también estuvo detrás de su hermana. Ninel dice que cómo va a ser posible si su hermana no tiene que ver nada con el medio. Que además es una persona de la tercera edad y que no tiene derecho estar grabándola. Sin embargo, Ninel asegura que ya sus abogados se han puesto al día con esto, y se están encargando de todo. Parece ser que este camarógrafo no la capturó sola, estaba acompañada por Larry Ramos. Sabemos que él fue señalado por no haber dicho la verdad en muchas ocasiones. Ninel dice, resulta que en mi estancia en Miami, fui seguida por una persona que ya ha tenido inconvenientes con otros artistas. Entre ellos, Paulina Rubio, Alejandro Fernández, también le ha tocado a Enrique Iglesias. Ahora yo. Ella continúa explicando que el camarógrafo es una persona que no mide lo que hace. Y que una cosa es que se encuentre con ella en un evento o hasta en el mismo aeropuerto. Pero ya que te sigue a donde quiera que vayas por tres días, eso ya no es algo legal. Ninel también habla sobre el programa de Suelta la Sopa, ya que ellos comprarían este video. Ella comenta que ellos dijeron algo que no era, ya que aseguraron que Ninel estaría saliendo de otro lugar que no era ese. Y que no es posible que estas personas cambien la información y no les digan la verdad al público. En el programa Suelta la Sopa, hablaron sobre la actitud que tuvo Ninel ante el paparazzi. Y no pueden creer que ella se haya puesto a grabar al camarógrafo y que mandara a sus compañeros a hacer lo mismo, ya que por ser parte del medio, su vida es pública. Dicen que ella no quiere tomar en cuenta esos puntos ni hablar de lo que pasó cuando le preguntan sobre su esposo, ya que no quiere verse incluida en las otras cosas donde se ha involucrado su esposo. Y con respecto a su hermana, dicen que han visto últimamente a los hermanos de Ninel junto a Larry. Y es porque según le han creído la historia que les cuenta Ninel. Al parecer Ninel ya tenía más o menos como tres semanas en Miami apoyando a su esposo. Pero no quería que los medios se enteraran de esto. Si te gustó el video dale like, suscríbete a nuestro canal y síguenos en nuestra página de Facebook. Esto fue Famous Clause Up. Gracias por acompañarme hasta el final. Nos vemos en un próximo video.